Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Por cierto, ya me llegaron los álbums Mapo de Soul 7 Como pueden ver aquí Aquí tengo más Y recuerden que cuando lleguemos a 60 mil suscriptores Regalaré otro álbum como este Así que suscríbanse Y muy pronto estaré regalando este álbum Así que también voy a hacer un pequeño unboxing Esta es la versión 1 Y vamos a ver qué tiene adentro Voy a abrirlo por aquí para que vean Le quitamos el envoltorio divino Que esto siempre es una satisfacción Y pues no sé si este álbum regalarlo o quedármelo Yo creo que me voy a quedar con este y voy a regalar los demás O también pues para que lo tengo También puede que seguramente muchas personas lo van a creer Aunque ya no tienen la misma emoción de quitarle el envoltorio Para ver a quién nos sale ¿Qué integrante piensan que nos salga? Yo vi que a una chica le salieron como 7 jeans Pero pues vamos a ver qué integrante nos sale Y no sé cómo se abre esto Se abre así Ay creo que ya se salieron todas las cosas por acá Y como pueden ver por aquí se abre así Y aquí viene el photobook y toda la cosa Vamos a abrirlo Aquí viene esto Que no sé qué sea Vienen unos stickers de BTS Como pueden ver aquí Este es de la versión 1 creo Aunque parece de la versión la última que sacaron La 4 Aquí viene otra cosa que es autografiada por los miembros Otro sticker de los 7 miembros Y aquí viene como un photobook Y me salió Ahí viene quién me salió Aquí pueden ver Así es Me salió Suga La photocard de Suga Enfócate A ver vamos a ver esto ¿Qué trae aquí? Es como un... Las notas del álbum A lo mejor son como las canciones o algo así Tiene letritas coreanas Pues está esto también autografiado Lo demás Y pues aquí viene el álbum Y creo que hay otra photobook aquí Aquí viene el álbum Y hay otra photocard por acá Tiene como un código QR y otras cosas por aquí Como pueden ver Y pues básicamente es todo Vamos a ver qué más tenemos por acá No sé cómo se cierra esto Voy a ponerlo por aquí Y aquí tenemos otras letras coreanas por acá Un 7 Y este es como un manual o algo Donde vienen creo que RM Agradecimientos de RM Respeto Los directores Como los créditos y todo eso Como pueden ver aquí Estos son los créditos del álbum Aparentemente Y todos los que hicieron posible el álbum No sé si lo puedan leer por ahí Pero es básicamente eso Y por acá creo que ya este es el photobook No sé No sé qué sea esto Con esto sellado como Con una de estas cosas Como de este papel que te daban en la escuela Para pasar Y esta otra cosa Que es como un póster De la versión 1 obviamente Y acá viene creo que el photobook Con el concepto este Vamos a abrirlo rápidamente No sé si lo alcancen a ver A ver vamos a ver Ahí están pues las fotos del concepto Ahí están otras fotos Y creo que se abre esto así Como un póster Creo que son como varios pósters O algo así Ahí lo tienen Y pues también Tengo los pósters por acá El póster de la versión 4 El póster Creo que es de la versión 2 este De la versión 1 Este O sea es el que estábamos viendo ahorita Y pues básicamente tengo estos El de la versión 3 No lo tengo aquí Pero lo tengo por acá Y bueno sin más Iniciemos con el video de noticias Y B de BTS Sin discusiones Para cantar el nuevo host Del drama de Parcio Jun IT1 Class IT1 Class Ha respondido a los informes De B cantando para el host Buena fuente del drama comentó La posible participación de B En el host De IT1 Class Se está coordinando actualmente Según los informes anteriores B de BTS Estaría cantando para el host De IT1 Class El 6 de marzo TV Report Informó que B Cantará para el exitoso drama De JTBC Se sabe que B es amigo cercano Del actor de IT1 Class Parcio Jun Los dos se conocieron Como coprotagonistas En 2016 Para el drama Hwarang Y B también cantó It's definitely you Con Jin Para el host del drama Si se confirma Esta sería la primera canción En solitario de B Para una banda sonora De un drama Estén atentos Y suscríbanse Para más actualizaciones Y NCA Realiza un cover de ON De BTS Y canta las partes De los 7 integrantes NCA compartió un feroz cover De la canción principal Más reciente de BTS El 5 de marzo NCA tomó YouTube Para lanzar una versión En solitario De ON De BTS En la cual canta Partes de los 7 integrantes La cantante Y ex integrante De UNIT Escribió en la descripción Hoy intenté realizar Un cover de ON De BTS Cuando tomo un género Que nunca he intentado antes Realmente disfruto La experiencia De tomar el desafío Sin importar los resultados O si hice un buen O mal trabajo Incluso si me hace falta Ella continuó Por favor disfruten Escuchar mi cover Porque trabajé fuerte en él Y BTS Y BTS Reacciona su video musical Cinemático Para ON El 6 de marzo BTS compartió un clip De ellos mirando Y reaccionando Al nuevo EnvideON Unas horas antes De su lanzamiento oficial El 28 de febrero Como se reveló En un video detrás de cámaras La filmación del video musical Tomó aproximadamente Una semana Con miembros Que participaron En sesiones individuales Y una sesión grupal Más tarde En el video de reacción Los miembros Reaccionan con asombro A los conjuntos individuales De los demás Así como los efectos De CGI En un momento Los miembros Trataron de engañar a RM Para que creyera Que la puerta de piedra Era real Hasta que Suga Admitió que era CGI También compartieron Historias de cómo era Filmar en California Con J-Hope y Suga Mencionando la calidad De la luz ahí Y Jin y Jungkook Hablando Sobre cómo hacía mucho frío Durante sus respectivas sesiones Suga compartió Una historia graciosa Sobre cómo los chicos De su sesión Tuvieron que ponerse De pie Durante una cierta línea Pero algunos de ellos Seguían perdiendo el ritmo Jungkook y J-Hope Después vieron el MV Nuevamente por su cuenta Y Jimin de BTS Escribió un mensaje De agradecimiento a ARMY Después de la victoria En Music Bank El 6 de marzo BTS tomó el primer lugar Con On en Music Bank Y Jimin se dirigió a Twitter Para agradecer a sus fanáticos Compartió fotos de sí mismo Con un trofeo Junto al mensaje ARMY ARMY Sinceramente Gracias por el número 1 Hoy Desearía haber podido Mostrarte nuestro desempeño Personalmente Pero estaba sinceramente feliz Todavía nos quedan Muchos shows musicales Así que Esperen con ansias Te quiero Hashtag Jimin Hashtag Nuestro Ejército Recibió un premio Felicidades a BTS Una vez más Y Hoseok publicó dos momentos Cisne y Negro Y BTS ha publicado Un teaser para el próximo DVD De BTS World Tour Love Yourself Edición Japón Y se han publicado Mensajes de los chicos En letreros De Baby BT21 En Line Store En Gamland, Seúl Y el MV Black Swan Permite que las habilidades De danza contemporánea De Jimin brillen Es un buen día Para ser parte de ARMY Los fans del grupo Se despertaron Con un MV sorpresa De los chicos Y déjenme decirles Que es una obra maestra El MV oficial De Black Swan No solo te hará Verlo en repetición Sino que también Te hará intentar bailar En casa BTS realmente trajo Sus mejores movimientos De baile al MV Y Black Swan Especialmente Jimin Entre las patadas Saltos y gritos Sincronizados de los chicos Jimin aportó Algunas habilidades serias De danza contemporánea A la mezcla Y para ser honesto Esto es bastante impresionante En el video Los chicos de BTS Presentaron Una juxtaposición Entre la claridad Y la oscuridad Alternando entre trajes Blancos y negros A lo largo del video Jimin ocupó El centro del escenario Muchas veces A lo largo del clip A través de solos De danza contemporánea Y en un momento Se reveló Como el cisne negro Cuando un enorme conjunto De alas negras Emergieron de su espalda Black Swan Se presentó Por primera vez Al mundo A través de un art film En enero Cuando fue interpretada Por la Slovenia Mean Dance Company Que marcó El primer sencillo de BTS En Mavo de Soul 7 Que finalmente Se lanzó El 21 de febrero La famosa canción Coescrita por RM Se inspiró En la cita De la famosa bailarina Estadounidense Martha Graham Una bailarina Muere dos veces Una cuando deja de bailar Y esta primera muerte Es la más dolorosa La canción expresa Miedo al momento En el que una artista Ya no puede actuar En el escenario Obviamente a los fans Les encanta el nuevo video Pero especialmente No pudieron superar Los increíbles movimientos De baile de Jimin El nuevo video de BTS Fue la mejor manera De comenzar los días Los chicos pueden ser Mejor conocidos Por sus canciones exitosas Pero sus increíbles Habilidades de baile También son una gran parte De su éxito Y es que realmente Los distingue del resto Y Jimin, Jungkook y Lau Estrenan en Who Su nueva colaboración A través de su cuenta De Twitter Lau compartió un video Donde aparece junto A los chicos de BTS Informando que Who ya está disponible En todas las plataformas digitales Así como un clip De audio de la canción En dicho video Podemos observar a Lau Sentado frente a una gran mesa De madera Donde comienza a cantar Esta canción con mucha emoción Y en las partes Donde Jungkook y Jimin cantan Él simplemente toma un descanso Y se recarga en la mesa Dejando que los idols Enciendan tus sentidos Con sus voces Eso también lo estuvimos viendo En directo En mi Twitch Así que sígueme Who es una emotiva balada Donde relatan Cómo su relación perfecta Con una chica Cambió drásticamente Desde el momento Que se cuestionan constantemente Cómo fue que las cosas Cambiaron de repente La colaboración de BTS y Lau Te hará recordar Estos amores fallidos Donde todo parecía ser perfecto Y de repente Esa persona especial Se convierte En un completo desconocido En los spotty awards BTS ha ganado como artista K-pop más escuchado Felicidades a BTS Este premio mexicano Podría ser un augurio Para que el grupo Visite el país En su tour 2020 Así que a cruzar Los dedos ARMY Y Chen celebra El primer aniversario De su canal en YouTube Él no solo se encaminó En estos proyectos Sino que decidió crear Su canal de YouTube El cual cuenta Con más de un millón De suscriptores Y lleva por nombre Chen El integrante de EXO Ha publicado covers Con los cuales Ha cautivado más Con su técnica vocal Demostrando que Conmueve el corazón De las personas Con su talento Pero no solo sube covers También pone a la suposición A sus fans Versiones especiales De sus canciones Como a Naran Su canal en la plataforma Ya cumplió un año Desde su creación En forma de festejo Los fans están comentando Con el hashtag One year with Chen tube En el que hablaron De cada uno De los logros del idol Él siempre muestra Una gran pasión Por lo que hace Y con esto sorprende A sus seguidores Y continúa Con esta carrera increíble Y un impactante clip De una sasen Tratando de besar a Suga Ha resurgido Los fanáticos Están expresando Su enojo Hacia un irrespetuoso fanático Un videoclip redescubierto De un sasen De BTS Está trayendo nueva ira A internet Hace unos años Una mujer fan Fue capturada En un video Tratando de besar a Suga De BTS Después de que terminó Su transmisión Se la puede ver Corriendo hacia Suga E intentando forzar Un beso sobre él Suga empujó A las sasen Lejos de él Y los espectadores Le gritaron enojados Hasta que un miembro Del personal Acudió a su ayuda Y los separó Los fanáticos Que han visto Este video Están indignados Especialmente Porque Suga Ha expresado repetidamente Lo importante Que es para él Su privacidad Y espacio personal El hashtag Shooters for Jungie Marcó una tendencia Cuando los fanáticos Expresaron su enojo En nombre de Suga Desafortunadamente BTS Continúa encontrando Fanáticos obsesivos Pero los ARMY Esperan las listas De bloqueo públicas De Bithit Y las estrictas medidas De seguridad Que disuados No los hacen Devolver al espacio Personal de BTS Como lo hizo Suga ¿Y tú qué opinas Sobre todo esto? ¿Muera? ¿Nuera? ¿Muera? ¿Muera? Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando lleguemos A 60.000 suscriptores Regalaré otro álbum De BTS Map of the Soul 7 Por cierto Recuerda también Seguirme en mi canal De vlogs Que está en la descripción Porque muy pronto Estaré regalando Más cosas También recuerda Unirte a mi canal Anterior Corea y Más Es decir Unirte como miembro Porque pronto También estará regalando Otro álbum ¿Y RM de BTS Monta una bicicleta Al trabajo? RM de BTS Tomó la bicicleta Para trabajar Y compartió la actualización En la cuenta oficial De Twitter del grupo RM es visto Usando una máscara Para protegerse a sí mismo Y a otros de la enfermedad El pie de la foto Dice Camino a Jeyudo Para trabajar Work RM no tiene licencia De conducir Y a menudo Viaja en bicicleta Algunos se sorprendieron Al ver A la superestrella De clase mundial Llevar la bicicleta Al trabajo Y no tener un conductor Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós!